Todavía falta lo más importante, la confirmación. En este momento me gusta lo que estoy viendo en los títulos de ArcelorMittal. De hecho, todo apunta a que estemos ante una figura de continuidad alcista en forma de bandera. Formación que quedaría confirmada una vez el precio saltara en precios de cierre por encima de los máximos de abril, en los 12,0950 euros. De terminar confirmándose, apostaríamos por el inicio de un nuevo tramo alcista con objetivos de máximos anuales, los 13,40 euros. Insisto, tengo buen feeling, pero todavía no tenemos la confirmación del movimiento.